Y atención a esto que sucedió. Imágenes que compartimos también fueron para ayudar y terminaron a los golpes. Escuchen y vean lo que pasó. Encuéntrenle a Mariela. A los botellazos, agentes de la Policía Municipal de Tránsito, involucrados, repartiendo patadas también. ¿Qué sucedió y dónde iban? Esto ocurrió sobre la avenida Rodríguez de Francia, pleno corazón del Mercado 4, en donde agentes de la PMT estaban realizando esta tarea de concienciación. Ya ustedes saben, habían informado que no estarían multando, sino que estarían apelando a la conciencia de la ciudadanía. Y uno de los agentes se acerca al conductor de esta camioneta que estaba estacionada en doble fila y le pide, siempre según el reporte oficial que dieron desde la Policía Municipal de Tránsito, le pide que se retire de este lugar. El conductor se niega asegurando que tenía que bajar mercaderías para un local comercial de la zona. El agente de la PMT insiste y es el momento en que el conductor acelera la marcha y supuestamente intenta arrollar a uno de los agentes. Y allí la cuestión ya va elevándose de tono. El PMT asegura que si no se movilizaba de ese lugar, iban a traer una grúa y lo iban a sacar con el conductor incluso de ese sitio. Y ahí aparece un tercero que estaba en la fila ya del tráfico que estaba ocasionando toda esta situación y con un bidón de agua golpea a uno de los agentes. Y ahí ya inicia una golpiza en la que participan varias personas inclusive. Si les parece, primero podemos escuchar la versión oficial que dieron desde la Policía Municipal de Tránsito y luego también lo que dicen los testigos de esto que ocurría esta tarde en el Mercado 4 de Asunción. El conductor de un vehículo que se aprecia en uno de los videos de la camioneta estaba estacionado en doble fila. ¿A quién se lo solicitó de que se retire del lugar? Este conductor hizo caso omiso a lo solicitado y en un momento dado ellos manifiestan de que intentó arrollarlo inclusive. Y ahora, posterior a eso, creo que una tercera persona que es conductor de otro vehículo, inclusive sentido contrario a la circulación, baja su vehículo y directamente agrede a uno de estos dos inspectores que están ahí en ese lugar. Y ahí se armó una agresión mutua entre varias personas. Y es lo que precisamente estamos viendo. Una agresión mutua entre varias personas. Una de ellas que cae inclusive en un momento determinado. Vean ustedes repasando un poco lo que... El hombre que cae, el agente de tránsito que recibe los botellazos, el que empieza a repartir patadas. Realmente impresionante lo sucedido. Pero también hablamos con testigos, Iván, ¿no? Así es. Hay denuncias mutuas, Santi Audiencia. Denunciaron los agentes de la PMT a los agresores y también estas personas denunciaron haber sido agredidos por los agentes de la PMT. Por eso, desde la institución se instruyó la apertura de un sumario para determinar las responsabilidades y eventualmente sancionar en el caso que no se haya actuado de acuerdo al manual de procedimiento de los PMT. Un atestigo de este hecho refiere que en realidad un agente supuestamente estaba intentando tranzar, entre comillas, porque esto en realidad no pudo ser demostrado. Sin embargo, la investigación continuará, Santi. Claro, o sea, lejos del operativo navideño, lejos del espíritu navideño, de aquel operativo dindindón que mucha gente dice llega por lo general a un mes de Navidad, acá en realidad terminaron a los golpes. Pero, ¿qué dijo esta persona con la que hablamos? Escuchemos un poquitito. Hablaron primero, por lo visto que le hablaron primero al muchacho, porque el muchacho no le aceptó y quiso circular nomás ya. Entonces, ellos ahí fue que se pusieron enfrente del vehículo y el muchacho hizo como que le quería atropellar, porque eso está la moda ahora que se le atropella a los urbos, porque ellos se quieren poner enfrente del vehículo. Entonces, la PMT se puso delante del camioncito. Sí, la PMT se pusieron enfrente y ellos, él hizo como que quería chocar, entonces, como no salían ellos, ahí se bajó y le dijo que era un coimero, empezó a decirle que eres coimear y yo no voy a coimear contigo, te estoy pidiendo paso y sos un bandido y esto y esto, el insulto vino, y en eso ya vino la pelea.